... Desde hace unos días en el barrio de Zuazorte-Gavitia habréis visto que están los contenedores marrones de desecho orgánico y nosotros desde Irabasi lo que queremos pedir es que se haga una campaña, una campaña de sensibilización, una campaña potente y seria para favorecer que se use, que se recicle estos contenedores. No queremos que pase lo mismo que pasó el pasado año en Gurucheta, en Cruces, donde dejaron los contenedores y no se hizo ningún tipo de campaña, ningún tipo de concienciación y a día de hoy nos encontramos con vecinas y vecinos de los barrios donde hay estos contenedores que ni siquiera saben dónde se tienen que apuntar. Por lo tanto pedimos más implicación al equipo de gobierno con el tema del reciclaje, del residuo orgánico, porque recordemos que es un 30% más barato que quemar la basura, que es lo que se hace en un 80% hoy en Baracaldo. Por lo tanto pedimos, como decía, una campaña seria. En 2016 se hizo una que costó unos 6.000 euros, que además la llevó a cabo Ecologistas Marchand, que multiplicó por tres la recogida de este compuesto, el compuesto orgánico. ¿Qué es lo que se llama Ecologistas Marchand? Educativo 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 Gracias por ver el video.